Hoy he dedicado toda la mañana a hablar con las amigas de Alicia. Y toda la tarde hablar con su madre y no he sacado nada relevante. ¿Has podido preguntarle si Alicia se estaba viendo con un hombre blanco de clase alta? Sí, y a ninguna ni se consta. Y hoy he podido engañar a Víctor y mi marido para poder dedicar todo el día a investigar, pero no sé cuándo voy a poder volver a hacerlo sin levantar la suspicacia de aventura. Si es que no sospecha ya. Inés, no tenemos nada. Ni una prueba, ni un testimonio. Si seguimos así no podremos demostrar que el asesino no es el asaltante de mujeres. Acabamos de empezar. Todavía podemos encontrar algo. Ya has visto lo peligroso que puede llegar a ser el asunto. Solo tenemos conjeturas, nada más. ¿Y si tuviéramos algo más? Algo con más peso que nuestras sospechas. ¿Qué ocurre? ¿Has descubierto algo? No. No, solo digo que... ¿Qué pasaría si encontrásemos una pista? ¿Sería suficiente para dejarlo todo en manos de la Guardia Colonial? Inés, si tienes algo, lo que sea que puedas aportar debes decírmelo. Esta mañana llega el vestuario a la librería. La curiosidad mató a Alicia. ¿Quieres correr la misma suerte? Inés, ¿has visto quién ha entregado esta carta? ¿La podría haber escrito el mismo asesino? No, la han deslizado por debajo de la puerta. Y Víctor ha tardado un rato en verla. Y por suerte no le ha dado por abrirla. Por si cabía alguna duda, creo que esto es motivo suficiente como para dejar de seguir escarbando. ¿Cómo? Ángel, esto es justo lo que necesitábamos. Una prueba que apunta al verdadero asesino. No. Inés, el inspector Ibañez ya pagó con su propia vida su afán por descubrir la verdad. Ahora eres tú el objetivo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dejar que el asesino de Alicia quede indemne? Por nada del mundo me perdonaría que te pasara algo. Ángel, esta carta no solo apunta al verdadero asesino, sino que además es una prueba de que se ha puesto nervioso. Es una amenaza. Nos amenaza porque nos teme, porque vamos en el buen camino. No podemos dejarlo ahora. Iré a hablar con la esposa de Ibañez y... No, no, Inés, que no. El asesino está tras sus pasos. Es una locura. Prométeme que vas a dejar de seguir escarbando en todo este asunto. Prométemelo, por favor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.